Amigos, amigas de Legado TV, pues nosotros seguimos bien enfiestados, disfrutando, gozando de lo que es el remanente de esta función de lucha libre, estandarte de la lucha libre y tapalapense, más específicos de la López Portillo. Alan Estar, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muy feliz por haber compartido el ring con mis hermanos el día de hoy. Siento que la gente salió muy, muy contenta en todas las luchas y se nota en el aprecio que nos tiene la gente, ¿no? Por supuesto, festejando pues lo que fue hace unos días, el Día del Niño, hoy festejando pues también el 5 de mayo, ¿por qué no? Un público que se mostró en todo momento hacia la Dianastía Panda. Sí, claro, de hecho aquí en la colonia es un público muy, muy fiestero, muy animado y amante de la lucha. Se pudo ver en todo el evento cómo apoyaban a los técnicos, cómo apoyaban a los rudos y disfrutó realmente el evento, ¿no? Por supuesto, da gusto ver que la lucha libre, lejos de morir, vive, vive y precisamente parte de ellos son estos eventos que se acercan a lo popular con estos eventos que están muy, muy cerca de los niños y por supuesto de posibles nuevos fans de la lucha libre. Sí, claro, pues nosotros tuvimos la fortuna de tener la lucha libre desde la cuna y por qué no traer hasta nuestra casa algo de lo que nos apasiona y de lo que nos ama, es una joya para nosotros. Ahorita al final de la lucha se me acercó niños a preguntar cómo podían acercarse a un ring, cómo entrenar y pues esa ilusión que transmiten ellos me llena para poder seguir viniendo a luchar. Tú lo dijiste, naciste en cuna de lucha libre, pero algún día también fuiste niño y también separando un poco el que tú hayas estado en el ring desde muy pequeño, pues también me imagino que tenías esa ilusión como los pequeñinos de hoy en día. Sí, claro, pues yo empecé desde los cuatro años a acompañar a mi papá en los gimnasios y siempre vi a la magia y me emocionaba al ver cómo brincaban, cómo hacían una maroma, una plancha y ya con el tiempo que pude yo entrenar es como que es un sueño para mí realmente esto. Hoy te vemos muy contento, muy alegre, una larga trayectoria dentro de ese terreno luchístico. ¿A qué se debe? Pues siento que es el amor, realmente nací con el amor para la lucha, como te digo yo comencé a entrenar con mi papá a los cuatro años, a entrenar y agarrar el gusto y la disciplina realmente hasta los 10, ahorita ya tengo 30, ya luchando ya tengo 16 años en medio de la lucha, al 100% tengo casi 20, es una gran ilusión estar aquí. Por supuesto, hoy da gusto ver a la dinastía Panda, pues podemos decirlo, en lo más alto de la lucha libre con dignos hijos representantes en empresas tan importantes como lo es Match Wrestling y Big Lucha. Sí, pues realmente una familia que nos hemos apoyado tanto afuera de la lucha libre como adentro es una bendición realmente, no puedo pedir más, es una gran emoción. ¿Estás contento con el legado que estás cuidando, aquel legado que dejó el señor Andy Panda? Siento que más que contento estoy extasiado, realmente es mi vida la lucha libre, yo recuerdo cuando tenía 14 años, sufrí de una artritis sin poder caminar y el único deseo que tenía era volver a pisar un ring, esa es una gran ilusión y además rodeado de mis hermanos, pues todavía se multiplica todo esto. Por supuesto, pues mi querido Alan Estar, te dejamos que sigas disfrutando este momento, este remanente de este evento majestuoso en la López Portillo con todos estos aficionados detrás de cámaras que pues no se van sin una foto de Alan Estar. Sí, claro, de hecho muchas gracias a la gente que seguimos en el aprecio de la gente, tratamos de luchar y mantenernos entrenando constantemente para poder seguir brindando un espectáculo digno para la gente, no queremos llegar a grandes y como las grandes figuras que ya les cuesta trabajo hacer las cosas, nosotros estamos preparados para dar 100% y hasta que el cuerpo lo permita, ¿no? Por supuesto. Oye, ya me comentabas antes de irnos, este pequeñito, esta anécdota que se te acercó a preguntarte dónde se podía acercar, pues para todos nuestros televidentes de Legado TV que quieran acercarse, niños, a los papás que quieran acercarse a sus hijos al deporte o por qué no ellos mismos, ¿dónde Alan Estar puede encontrarse con ellos o hasta darles sus clases, por qué no? Pues nosotros nos encontramos aquí en la Colonia José López Portillo, en el gimnasio de mi profesor de toda la vida, Tony Jr., en la calle 5, entre la 20 y la 21, es un lugar mágico realmente, nosotros también nos encontramos con los compañeros de México Western, en la arena Traxcuaque, ahí por Metro Pino Suárez, pero realmente yo puedo decir que en mi casa, en el gimnasio vaquero, es donde nacen todos los sueños y todas las estrellas que hoy se dieron cita en este evento, ¿no? Por supuesto, o sea, más adelante platicaremos un poquito de toda la historia de Alan Estar y también un poquito de la historia, ya lo bien dijiste, ¿no? De este gimnasio del señor Tomex. Sí, claro, esperamos que puedan darse una vuelta a un entrenamiento, a una función de las que hacen el profesor, van a salir con la magia de la lucha libre. Enhorabuena Alan Estar, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias. Gracias. Gracias.